La rueda de los autobuses La rueda de los autobuses Suben y bajan, suben y bajan La gente en los autobuses Por toda la ciudad Cuando sube un bebé va Guau, guau, guau Guau, guau, guau Cuando sube un bebé va Guau, guau, guau Por toda la ciudad Las mami siempre dicen Shhh, shhh, shhh Los papis siempre dicen Shhh, shhh, shhh Por toda la ciudad Las ruedas de los autobuses Van girando, van Girando, van Las ruedas de los autobuses Van por toda la ciudad Las puertas de los autobuses Se abren y cierran Abre y cierran Las puertas de los autobuses Por toda la ciudad La gente en los autobuses Se suben y bajan, suben y bajan La gente en los autobuses Por toda la ciudad Cuando sube un bebé va Guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau Cuando sube un bebé va Guau, guau, guau Por toda la ciudad Las mami siempre dicen Shhh, 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 shhh Los papis siempre dicen Shhh, shhh, shhh Por toda la ciudad Chau, puso de los autobuses Chau, puso de las gracias Chau, puso de las gracias symbolias Chau, puso de las gracias De 해야 nena Gracias por ver el video.